Y bueno, son las 7 con 22 minutos. Comandante Raya. Comandante Raya son Tess y perro. Yo creo que ya lo mataron. ¿Ya lo mataron? Ahorita. Ahí lo mataron ahorita, es el que cayó muerto. Si. Que bueno. Que mensaje le mandas a la gente que son de Jalisco. Que les dices a los de Jalisco. Que vayan bloquear a la verga. Que se abran a la verga. Mejor. Que dejen a él. Que con los comunitarios no pueden. No. ¿Ten esas rayas? ¿Qué? Que está muerto ahí es tu comandante. Es el compañero. Es el compañero de ustedes es Alacra. Antu y Rayas es de los que va heridos. Lo que acaba de escuchar usted. Es un interrogatorio que realizan miembros de las. Supuestamente desaparecidas autodefensas de Michoacán. En el video se pueden ver dos jóvenes que no pasan de los 25 años. Quizá apenas lleguen a los 20. Los dos dijeron que el cártel Jalisco Nueva Generación los reclutó por la fuerza. Algo que sucede en muchas comunidades rurales de México desde diciembre de 2006. Cuando Felipe Calderón lanzó la guerra. No se sabe cuál es el destino que corrieron estos dos jóvenes detenidos e interrogados por los hombres armados que los tienen amarrados según se ve en el video y que los maltratan. En teoría esos grupos denominados de autodefensas ya desaparecieron. Y es en teoría porque el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó suspender todo contacto con ellos. Pero por los eventos de las últimas semanas parece que siguen en armas. Como lo están desde los levantamientos en Michoacán en 2015 y 2016. En aquellos años se enfrentaban a los caballeros templarios. Ahora al cártel Jalisco Nueva Generación. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, rechazó este lunes que hayan resurgido las autodefensas. Dijo que las confrontaciones se han magnificado y que se trata de disputas entre grupos rivales del crimen organizado. Aureoles dijo que las autodefensas de Tepalcatepec específicamente se disputan el territorio y las rutas de trasiego de droga con el cártel Jalisco. Son rencillas y pleitos entre ellos y por asuntos no caritativos, dijo. Es obvio que es una lucha por territorio y por rutas de trasiego. En el video, cuyo sonido usted recién escuchó, dura un minuto 20 segundos. Uno de los jóvenes indica que fue reclutado hace una semana y que no ha recibido pago alguno por sus servicios. Según información extraoficial, los jóvenes, uno de ellos que presenta una herida en la cabeza, son vinculados con los enfrentamientos ocurridos en el municipio de Los Reyes, Michoacán, en la región conocida como Zacán. Michoacán fue el lugar en donde Felipe Calderón empezó la guerra en 2006 y casi tres años después esa entidad sigue sometida a la violencia de los cárteles. Pero la violencia es en todo el país, desgraciadamente. En agosto se registraron oficialmente 2.469 homicidios dolosos en México, lo que significa un promedio de 79, 79 asesinatos diarios. Sí, agosto es el segundo mes más violento en lo que va de 2019, solo por debajo de junio cuando se registraron 2.560 homicidios. Los estados más violentos son Guanajuato, Baja California y tres entidades que sobreviven a la guerra de cárteles, Michoacán, Guerrero,